hoy les voy a estar enseñando a hacer un pan salvadoreño de torta voy a necesitar 12 huevos un bol 12 onzas de azúcar pero el azúcar es al gusto 3 cucharaditas de vainilla 32 onzas de harina de todo uso y le voy a poner 8 onzas de manteca crisco 3 onzas de aceite y canela en rama al gusto y dos cucharaditas de levadura cada sobre tiene una cucharada aquí está la medida para medir la levadura y una cucharadita mediana de sal y 4 cucharadas de agua para dejar hacer la levadura aquí ya están listos los ingredientes para empezar a hacer el pan de torta aquí tengo el azúcar el aceite los huevos la levadura la canela la vainilla la manteca la voy a poner a calentar por 2 minutos aquí en esta sartén y aquí les voy a enseñar el primer paso primero voy a dejar hacer la levadura que quede bien desechita y la vamos a colocar aquí en el bol y le vamos a poner los huevos este es el primer paso y la harina se va a amasar bien y la voy a dejar reposar por 30 minutos limpieza 2 3 3 ya que 7 7 8 9 10 11 12 18 18 la voy a tapar bien y después les voy a estar enseñando a hacer el siguiente paso aquí ya estoy poniéndole manteca a los moldes donde voy a poner el pan de torta así es como tiene que irle quedando el molde bien mantecado para que no se le vaya a pegar el pan aquí les voy a enseñar el siguiente paso para hacer el pan de torta aquí ya pasaron 30 minutos y aquí le voy a poner la manteca la manteca la derretí por 2 minutos a fuego lento y la dejé que se enfriara no se la vaya a poner caliente aquí se la vamos a poner ahorita y le voy a poner la canela la canela ya la trituré bien en la misma bolsa donde venía no le voy a poner canela molida porque no le va a quedar igual el sabor y le va a quedar oscuro el pan aquí le vamos a poner la vainilla la cucharadita de sal el azúcar y el aceite y lo voy a amasar aproximadamente por 15 minutos a que quede bien amasado y si lo quiere un poquito más aguadito le puede agregar unas 5 onzas de agua este es al gusto se golpea así para que para que quede bien bien suavecito el pan ya cocinado el pan ya esto es para que afine la masa y quede bien suavecito así es como quedó ya amasado el pan quedó bien lisito, bien suavecito así es como tiene que quedarle y ahorita lo vamos a enmoldar yo aproximadamente a los moldes le voy a poner 3 onzas dependiendo si le gusta muy bajito o muy alto así tiene que irlo regando para que quede bien la torta y este lo voy a dejar aproximadamente por unos por una hora y si es caliente en media hora lo pone en un lugar que esté caliente que no haya aire acondicionado porque si no no le va a subir aquí ya pasaron 45 minutos el pan creció al doble lo voy a cocinar a 350 y le voy a poner azúcar encima va a quedar muy delicioso el pan de torta el azúcar es al gusto si le quiere poner bastante o poquito y y y y y y y y y Gracias. Me salieron cuatro tortas medianas y una grande. Y ahorita lo vamos a poner al horno y al horno lo tengo precalentado. Y lo vamos a ir poniendo en medio. Voy a cocinar cuatro tortas y de último voy a cocinar la grande. Así es como está quedando el pan. Ya ahorita lo vamos a probar. Si ya está cocinado. Ya pasaron treinta minutos. Vamos a sacar una torta para ver si ya está listo. Lo vamos a probar con un palillo. Ya está ya. Se tardó. No tiene nada de mojar el palillo. Se tardó treinta minutos en cocinarse. Vamos a sacar las otras tortas. Quedó bien doradita. Me voy a poner a cocinar la otra torta, la grande que todavía me falta que cocinarla. Así es como quedó el pan de torta. Quedó muy delicioso. Yo usé azúcar de grano grande para que no se pierda cuando se cocine. Y lo vamos a probar como quedó de abajo. Quedó bien doradito. Y lo vamos a estar partiendo para ver como quedó bien. de sabor. Así es como quedó. Quedó bien suavecito. Y muy delicioso. Y lo vamos a estar sirviendo con un cafecito negro. Y lo vamos a estar sirviendo con un cafecito negro. a disfrutarlo. Espero le haya gustado esta receta. Compartan los videos con sus amigos. Gracias por ver mis videos. Hasta el próximo. Y lo vamos a estar sirviendo con un cafecito negro. Y lo vamos a estar sirviendo con un cafecito negro. Y lo vamos a estar sirviendo con un cafecito negro. Y lo vamos a estar sirviendo con un cafecito negro. Y lo vamos a estar sirviendo con un cafecito negro. Y lo vamos a estar sirviendo con un cafecito negro. Y lo vamos a estar sirviendo con un cafecito negro. Y lo vamos a estar sirviendo con un cafecito negro. Y lo vamos a estar sirviendo con un cafecito negro. Y lo vamos a estar sirviendo con un cafecito negro. Y lo vamos a estar sirviendo con un cafecito negro. Y lo vamos a estar sirviendo con un cafecito negro. Y lo vamos a estar sirviendo con un cafecito negro. Gracias por ver el video.